¿Qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro de irse recuperando después de que tiene una lesión. Por ejemplo, un infarto cerebral o bien es cuando nosotros tenemos la capacidad de ir aprendiendo a pesar de que somos viejos. Nosotros podemos aprender día a día y eso hace que nuestras neuronas, nuestras células cerebrales se sigan uniendo y cada vez que se une una célula con otra seguimos aprendiendo. Eso es la plasticidad cerebral.